Música 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 Hey, no lo van a encantar a los amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo episodio mas de Chucky Bueno, Yume Chucky He actualizado el juego, finalmente Y si, un efecto desaparece pero No puedo recuperarse, o al menos hasta donde yo se Porque ya he estado haciendo pruebas, y la verdad creo que no puede recuperarse, o al menos esa es mi impresión inicial sobre todo esto. Ajá, no entiendo todo. Antes de nada voy a mirar a ver si está grabando, porque vamos. Esto creo que me va demasiado rápido, perdón mi fobia a toda esta mierda. Ahora vuelvo. He regresado, porque sí, ala, que no vamos. Pues os voy a demostrar que no podemos recuperarlo, y que no lo tengo además. Este es el Terotero Bazu, y el que más parecía era uno a éste, o sea, el que más parecía era éste, al otro. Creo, esta es la tumba. Esta es la tumba, ¿no? Estos son los tambores. Y este es el Isu. Casi. Madrita sea que acómedas. Bueno, que da igual, ¿vale? Que no lo tenemos y punto. Aparte, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Tenemos 33, y antes de tal, teníamos 34. Así que no me toquéis las colas. Mucho mal y pronto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues, os lo voy a demostrar y luego nos vamos a dar un garreo, que sé que lo estáis deseando, cabrones. Vamos pronto. Os lo voy a demostrar que no se puede recuperar, y para eso voy a interactuar con la cosa esta. Aún así, esto no nos invalida que hayamos tenido los dos finales. Los tres. Y bueno, pronto, pues, finiquitaremos la maldita serie. En cuanto recupere ese efecto, bueno, la serie en realidad la acabo cuando se termine, ya sabéis, cuando se termine el desarrollo del fan game en cuestión. Quiero que se vea todo. ¿Y esto qué es? ¿Por qué? Esperad que me he perdido en este mundo de mi mierda. Sería lo último. Vale, no, no estoy perdido, ahora mismo sé dónde estoy. Ubíqueselo, 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 hombre pesado que eres. ¿Veis? No hay manera, ya he interactuado todo lo que puedo con él, se oye, incluso como le doy el espacio, apreciadlo. No se puede recuperar de momento este efecto. Así que, pues, nada, clockworker, vaya, clockworker. A ver. Eyeball... No me sale. Eyebomb y nos vamos. Katapunchispu. Estoy con Sundae y ya me lío con los nombres de los efectos Melamauri. ¡Wow! A ver, ¿a dónde nos vamos ahora? Esta es la 0.099H. Y no sé a dónde ir. Y ya está, y esa es mi vida. Apreciadla, también. Pero bueno, vamos a ir por aquí como hace ya tanto tiempo. Tan, 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 tan. Qué raro se me hace jugar a estos encascos. En serio. Pobrecitos, los echo tanto de menos. A ver, ¿a dónde podemos ir por aquí? Ya hemos venido muchas veces por la misma ruta, pero... ¿Qué era el handhub? A ver si me acuerdo por dónde era. Creo que vamos a tener que eliminar basura. Jamás podrás derrotarme. Aquí no sé para qué me estoy refiriendo. Se merecen mi total desprecio y enojo. Si, me estoy refiriendo a Dragon Ball. ¿Qué pasa? It's over 9000. Y ahí abajo podéis apreciar un chicorita. Gracias. Creo que es por aquí el handhub. No me hagáis caso, pero sí. Tire, 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 tire. Qué mal tagareo. I don't like it. Bueno, aquí últimamente hay más conexiones, así que... Pero eso sí que sí que están. Buah. Claro, hombre. A ver, me voy a meter yo ahora. ¿Os acordáis de la última vez que estuvimos en el Shintros Rhyme? Pues yo también. Esto lo he transportado en alguna parte, ¿no? Lo vería. Y si lo pongo yo a ver, a ver si continúe lo que lo hago. Aquí. Ya sé, hasta ahí la gana, macho. Vaya. Perdón. Es que se me ha dado el contador y me parece nervioso. Pues no. Este no nos hace nada. Bueno, que no nos hace nada de los rodeos, lo que me refiero es que no hace nada. Bueno, pues nos vamos a ver abajo. A ver, ¿qué hay? La última... Bueno, pues realmente esa parte sí que está bugueada de verdad, ¿eh? Porque he entrado sin grabar y me ha vuelto a salir el mismo error. Así que nos vamos por otra parte porque... Bueno, no tiene explicación. No sé por qué es. No sé si será por el patch o por qué sé yo qué. Pero sé que hay un error en esa parte y por tanto no vamos a volver a ir por ahí de momento. Hasta la siguiente actualización y ya veremos. No sé si vamos a otro lado. Venga, por aquí. Que esta parte siempre tiene muchas conexiones. Por ejemplo, nos podemos ir a... qué sé yo, a cualquier parte. Yo quiero encontrar la carretera. A ver si es por aquí. No. Perfecto. Pues no sé. Puede ser también por cualquier parte. ¡Vamos, Rotsuki! ¡Vamos! ¡Vamos, Rotsuki! ¡Vamos! Quiero encontrar la carretera por dos motivos. Esa carretera está plagada de eventos. Y de otras conexiones chachihuachis de esas o chupifantásticas o como queráis llamarlas. Y bueno. Lo cierto es que es impresionante la cantidad de cosas que te puedes encontrar en esa carretera. Y es precisamente el motivo por el que quiero aparecer allí con la moto y a explorar y a buscar entradas, salidas, lugares... Y esto nos llevaba a otro sitio, ¿verdad? Nos llevaba al bloque de apartamentos, aquello... Ah, no. Nos llevaba a Maddo Place. Bueno, pues da igual. Ya volveremos ahí en otro momento. También podemos ir por el Sintos Vine, recordadlo. Y esto. Oh, claro. Es el Nexo. Bueno, pues nos venimos por aquí. A ver si lo encontramos de una santísima vez. La verdad es que me fastidia que después de haber actualizado la versión y todas esas cosas me dé error en un mapa tan normal. Normalmente ese mapa pues tiene... se puede entrar en cualquier versión. Vaya. Yo creo que daba el sitio este de las... de los árboles azules. Corregidme si me equivoco. Vaya. Lo que no entiendo es por qué da error. No tengo... la más remota idea. Un huevo frito... del infierno. Oh, por fin. Gracias a Dios. Y ahora se pone a elevar. Tenemos hasta el tiempo en contra. Vale, no. Pero bueno. Da igual. Y esto nos llevaba a... exacto. No recuerdo lo que había por aquí. Esto sí lo recuerdo. Igual por aquí hay algo nuevo. Igual por aquí hay algo nuevo. Así... así que... Let's explore. Me ha costado. No sabe lo que iba a decir. Nada. Acuiductos everywhere. Esto no me recuerda a la marca esta de batteries roja. A eso y al Imperio Romano. Lo más me enfermo de lo que queráis. Pero... Me recuerda a eso que lo voy a hacer. Y por el momento no encuentro nada. Aparte de esto, esto ya lo hemos visto. Pero bueno. Por a ver si han actualizado algo. Vaya. Maldito pájaro. Esto es una referencia basada en toda regla. Lo sigo diciendo. Lo sigo diciendo. Y lo seguiré diciendo hasta el final. Adiós. Líder de una secta. Es que no sé muy bien si aquí hay un evento o no lo hay o qué sé yo. Eh mira, pero esto creo antes no estaba. No, no, no. Pero ya no quiero verlo. Si sale en el agua me piro. Me piro. Me piro. ¿Ves? Esto también es nuevo. Aquí han tocado cosas. Ahora, si es para medir tonterías, pues no me interesa. Aquí es que pueda. Esto me llama la atención. Por aquí. Me pierda. Un puño. No. Quieres problemas, ¿verdad? Vale, pues no los quieres. Llega un poco. Capiteles jónicos. Everywhere. Por aquí. Se puede saber por qué. ¿Estás seguro que todos estos detallitos chiquititos no estaban por aquí antes? Sí. No pasa nada. Vamos a buscar lo que es la macetita, la primera, la que vimos que nos transportaba otra vez a lugares bellos y alquímicos. Vale, pues no. Tendré que despertarme. Bueno. Esto. Y lo siento por vosotros, pero no voy a reiniciar esta bullshit. No voy a cortar y volver a grabarlo, si no se me hacen un montón de archivos y no quiero cagarla en algún momento de la edición. Así que vais a tener que volver a tragaros como llego otra vez a ese sitio. En el tanto, hablemos. Porque hablando se entiende a la gente. Cómo está el temporal últimamente, eh. Sí. No, en serio, no sé de qué hablaros. Ni idea, es que ahora mismo estoy un poquitín bloqueado. ¿Por qué diréis? Bueno, eh. Ayer, no sé si dije en el vídeo de Sunday que había tenido educación física. Bueno, pues tengo unas agujetas de play party. Por eso no me veis demasiado animado tampoco. Os juro que lo estoy, porque hoy me apetecía grabar. Lo que pasa es que, pues me apetece mucho tampoco hablar demasiado, ¿no? Me apetece más concentrarte y tal y esas cosas, pero bueno. Tampoco es que sea un esfuerzo excesivo, ¿no? Así que, ala. A comentar aquí como si no hubiera un mañana. Que tienes que contentar a la peña. Malditas agujetas, coño. Y ahora me diréis, eh, tomate de azúcar con limón o algo. Pues, os diré que eso hago todo el tiempo, bebiéndome aquí mi fanta asquerosa. Que me doy asco. No puedo beber otra cosa. A ver si encuentro una conexión que me guste más. Por el amor de Deus. O Zeus, o... Llamadle como queráis. Vamos por la acera como unos rebeldes. Viendo los coches pasar y riéndonos de ellos, como debe ser. Esto es como... Un cil... Bueno, un cuadrado. Bueno, vale. A ver qué podemos encontrar por ahí. Yo recuerdo que había una farola muy interesante. Esta era. Si no recuerdo mal. Ah, pero si por aquí ya habíamos estado, ¿no? O al menos yo me acuerdo mucho de haber estado por ahí. Pero creo que de todas formas hay un evento que no hemos visto. Un evento bellísimo, de carácter... ...mítico, religioso. Uy, sí hemos dado la vuelta. Muy listo, Eloy. Eres muy listo. Creo que es uno de esos. Sí, es uno de ellos. Es por aquí. We are in the correct way. Correct. ¿Se ha movido el arbusto este? Correct. Y no corrupt. Me dan cosa esta gente, eh. Os lo juro. Y no, no voy a hacer el chiste de deciros lo juro por mi pirulo. No, gracias. Wow. Laj. Laj. La hula del norte. Vale, olvidad eso. Olvidadlo porque... ...lo que es la olla no está muy bien. Me cabrea este laberinto de hierbas. Me cabrea este laberinto de hierbas. So weird. Vale, olvidad también eso. Los que sabéis inglés, olvidadlo doblemente. Y los que no sabéis inglés, inglés. Muy bien. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? ¡Lechecita! ¿Por qué he dicho eso? No, eso es nuevo, eh, también. Aunque aquí era donde quería llegar, básicamente. Pero eso es nuevo. Se llegaba por otro lado antes. O al menos eso me dicen mis recuerdos. Vale, por aquí no es. Es un punto muerto. Así que tiene que ser por arriba. ¡Mierda! No me esperaba la Toriningen esa. Me cago en el contador. Me pone nervioso, lo siento. No me esperaba esa maldita Toriningen. Pues nos vamos a ir por otro lado. A ver, no quiero haceros comer esa mierda otra vez. O sea, comeros todo ese trayecto. Otro día volveremos por aquí. Por lo pronto nos vamos a un lugar. Sí, yo tampoco sé cuántas veces hemos venido aquí. Solo se quedan demasiadas. ¡Wow! Al menos ganamos aquel wallpaper. La primera vez lo ganas. ¡Ah, claro! Mirad, ya tenemos aquí. Tenía que haberme dado cuenta de esto antes. Aquí tenemos lo que es un atajo. Pero un atajo muy guapo. Claro, pero es que... ¿Sabes lo que pasa? Que la mente... Mi mente no da para más. Y se me va la puta olla. Por aquí ya hemos venido un montón de veces, ¿no? Exactamente. A ver si dan una actualidad por aquí. No, vale. No se puede llegar ahí. Entonces nos volvemos aquí a... The Road. ¿Esto qué es? ¿Estás diciendo qué? No he entendido nunca este color magenta espontáneo. Joder, eso es lo que hemos tenido ahora. A ver si encontramos ahora el caminito rápido. ¿Para qué hemos tocado el mismo error de antes? No, porque si volvemos por aquí... Quizá lleguemos... Más rápido. Sabiendo que está arriba da igual que vayas para abajo o que vayas para arriba. Porque... La mayoría de estos mapas pues hacen loot. O sea que en un minuto te encuentras arriba. O te encuentras abajo. Y... Me pregunto yo. ¿Cómo sabes que vas para arriba o para abajo si el mapa hace loot? ¿Eh? Es una buena paradoja. ¿Cómo sabes si estás arriba o en realidad estás abajo? Para eso tienes que meterte en el RPG Maker y mirar el mapa general. Pero claro, eso es trampa. Eloy. Sabes que me encantan tus paradojas, hijo. Pero... Es que... Pareces tonto. Da igual. Olvidadlo. Sí, a veces hablo conmigo mismo porque... Soy una buena persona. Y ese tipo de... Yo creo que por aquí... Vale. Estamos encerrados. Y lo único que podemos hacer es ir por aquí. A ver si ahora no nos toca a los Pelendengues, la Toni Minhan. Porque esto lo han cambiado, eh. Yo antes... Esto antes era tocando. Quiero decir, no. Vale. Olvidadlo también. Os estoy diciendo que olvidéis demasiadas cosas de las que podéis soportar, lo sé. Oh. Oh. Candelur. Jesucristo. Y esto es un taburete. Por si os queréis sentar, eh. Más que nada. Porque no tienen dinero ya para... Cumplar altares estos cristianos. ¡Otra vez no! ¡Maldita! Bueno. Voy a contenerme. Nada, gente. Como hemos descubierto un caminito... Bastante fácil. Volvemos por ahí. Me da igual que este capítulo dure más. Quiero descubrir el evento. Bueno, descubrir. Eloy, por favor, céntrate. ¡Maldita Toriningen! ¡Maldita Toriningen! ¡Maldita Toriningen! Vaya. Estupendo. Impresionante. 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 Eso, eso. Esto es... Un diario. ¡Guau! ¿Cuánto? ¡Oh! ¡Hay 100, macho! Efecto... Candle Holder. Vale, no. No. Eso no lo sabía, lo de las moneditas. Mira, ha anochecido y todo. ¡Qué detalle! Al menos sé más o menos la dirección que tomar ahora. Sé más o menos dónde queda la fucking shit esta. Si es lo que tiene de repetir los caminitos estrechos estos. Que al final no acaba aprendiendo los caminos y las cosas. Ahora, si todo va bien, iría por aquí. Perfectamente. Seguro que haya una ruta más corta, pero... Yo voy por aquí porque es la única que le... Unotsuki for the win. Esta vez no me pilla la maldita Toriningen, os lo puedo asegurar. Es por aquí arriba, ¿no? Sí. Así es. Esta tercera vez ha sido rápida, eh. Para que veáis. Eh... Mmm... Sí. Ahora voy a seguir de largo, me parece. Vale, Toriningen. Es que además va muy rápido. Por ahí arriba. Nooo. Por ahí tampoco. Perfecto. Evitar esa sala a toda costa. Evitad, perdón. Se dice evitad el hoy. Espero que no haya más Toriningens por aquí sueltas. ¿Preparado para ir para arriba? Vale. Demasiado preparado diría yo. Me he tenido transportado. Vale, aquí no había nada. ¿Preparado para ir arriba? Ah, pues no. Nos vamos a volver otra vez por aquí. Y nos vamos a meter aquí. Espera que hay aquí. Vale. Nos vamos a meter otra vez por aquí. Y vamos a venir por aquí. Espero que no. Preparado para ir para abajo. Uf, qué susto me ha dado. ¿Tú quién eres? Por el amor de Buda. Vale, aquí era justo donde lo quería llevar. Y creo que esto nos da un wallpaper, eh. No aseguro nada, pero creo que nos lo da. Coño, ¿cómo que no aseguro? Claro que nos lo da. Uy, espera. Que ahora estamos en un callejón sin salida. Me parece estupendo, eh. Pero muy bueno esto. Ups, nada por aquí, nada por aquí. Vale, entonces ya sé lo que tenemos que hacer. Íbamos bien encaminados. Porque el evento está cerca de aquí, eh. Creo que el evento será el último que veamos hoy. Es por aquí. Tengo la ligera sensación de que es por aquí. Y parece que hemos dado un paso atrás. Pero no, en realidad no. Preparado, pero para abajo. Ahora ya no me fío. Maldita Tori Ninghan. ¡Ay, señor con gorro! A estos si los matas se les queda el gorro en el suelo. Así que no quiero matarlos porque son unos de estas cosas. Ya sabéis, de estas... Que cuando los matas no pueden volver a revivir. Pues son interruptores eternos. A lo mejor que los modifiques con el RPG Maker. ¿Estás durmiendo o estás muerto? Eloy, ¿tu pronunciación del español? Es que me asombra. Dormiendo. Nota. Nunca me hagáis caso cuando vayáis a pronunciar. Hala, vamos allá. Imitándome un poco. Matad todas las flores que encontréis. Carnaval, te quiero. Va, volvemos aquí, en serio. No, no es por aquí, así que... Esta zona es un poco difícil de explorar. Así que, tranquilidad. Al menos no nos ha pillado ninguna tori nihan, que es lo principal y lo que nos importaba de verdad. ¿Veis? Por aquí había cosas. Y esto es japonés, un idioma que yo no entiendo en lo personal. Perdón. Por aquí hemos estado, bueno, a ver qué es esto. Es aquí donde... Vale. Por aquí donde había un tipo aquí arriba, ¿no? Sí, míralo ahí. Me da repelus. Mucho. Yo creo que había que hacer algo allí donde la cara del payaso aquella. Tengo la ligera sensación. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Lo que estoy donde no deberíamos... Tengo esa sensación. No me gusta nada este sitio. ¡Sitio! Tengo una sensación. Porque hay tori ni hinhan, hinhan. Y si vienen a tocar los huevos van a salir. ¡Hostias! 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 Dile a Don Chocolatero, Teran. Que le voy a dar una hostia, hostia. Que va a flippar todo el pueblo. Cuando muera de intoxicación Canta, ríe, bebé Que lo y no rima Y en este momento una hostia se rifa Toca los cojones y ya lo verás Que una hostia no te la quitaran Pim, pam Y pa' fuera Olvidad eso también Que ha sido patético, mucho No sabéis hasta qué punto, ¿eh? Eh, esto es una andrada Maldito doctor loco ¿Qué os pasa todos conmigo? ¡Ih! Maldito sea, es esta ahí A traición, ¿eh? Jumpscare Canta, ríe, bebé Venga, no me jodas Esto es una putada Me cago en todos Eh, un burgués Estudia esta historia, cabrones Quiero que hablan en ese camino Bueno, hay más caminos seguramente Tanta, ríe, bebé Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay quien bebe Tenga A ver Atentos Tres, dos, una Tranquilízate, eh Con mucho cuidado ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale Además estaba yo ¿Por qué abajo? Nada Anything Interesante Alquímicamente interesante Coquitos científicos locos Estos salen en muchas partes, eh Creo que a través del broken faces area Se puede llegar a ir Espero que por lo menos nos den el wallpaper Wallpaper, eh Muy bien, Eloy Así me gusta Hablas muy bien Espero que por lo menos Nos den el wallpaper Pertinente por lo de la escalera Porque creo que es ahí Justamente donde se activa la escalera Y nada Las tres estas no valen un culo Por aquí arriba que hay Nada, ¿verdad? Efecto lámpara No Bien Nos vamos a meter por ahí Muy bien Tiene mucho sentido No se lo sé Ahora mismo es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Igual este es uno de los episodios más aburridos Yo me he chiquito la historia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No hay muchas más cosas que hacer ahora mismo que explorar Observar los lugares a donde puede llevar la mente Eh 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 Maldita sea ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Esto es un buguete o qué pasa? Mira No creo que puede hacer motocross Por una simple razón ¡Uish! Nunca me atraparás ¡Chaser! ¡Hand me! ¡Hand me! ¡You can! ¡Ja ja! ¡Pringao! Bueno, aquí se puede, ¿verdad? ¡Uish! No me gusta jugar con esta gente Si me atrapan ¿A dónde me mandan? Eh Seguro que es un lugar cerrado Donde quieren que empiece a dar vueltas para investigarme Oye ¿Y tú qué eres? Porque tengo ciertas dudas Oh Puede interactuar con nosotros Esto es O sea Chufa fantástica En fin Sí Nos vamos a despertar ya ¡Vum! ¡Yupi! Al menos que vamos completando objetivos ¡Ojo! Hemos conseguido una barbaridad de ellos Mmm... Por aquí nada Es que tenemos muchas cosas que ver todavía Tengo que consultarme una guía de wallpapers Y ver qué hago ¡Niub! ¿Veis? Este era lo que me refería Uno de los últimos ¡Guau! ¡Ulazuki! ¡Te amo! ¡Puah! Lo vamos a poner de fondo Y a ver si hemos conseguido alguna más por las primeras partes Porque vamos Os lo digo con dos palabras ¡Impresionante! O sea Es una cosa El 100% de los efectos ¿Veis? Por esta versión Nos han quitado uno Seguramente nos quitan los demás Pero bueno Mmm... Sí Vamos a guardar Y ya está No sé cuánto llevo Pero mira Podemos echarnos un partido o algo ¡Talantarantan! Vale, no Vamos a hacer otra cosa Vamos a visitar un último mundo Que quiero visitar Porque sé Que tenemos dinero para ello Si me acuerdo del caminito estrecho este Eh... Sí Pero Gente ¿Aún me acostumbramos a ir A ir a los finales de cada episodio? Dejadme recordar No sé Aquí ¿Puede ser? Trim, 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 trim Pues sí No sé si para mi desgracia O para mi Beneficio Pero sí Pero sí Nos venimos por aquí Haciendo ganso Como nos gusta Y ahora nos giramos Para acá Quiero encontrarlo rápido Por aquí también Aquí estoy más seguro Esto es un brazo Esto es un brazo Así que tiene que estar Por aquí encima Sí Superfantástico Tal, tal, tal Pues no Parece que por aquí no está Este es el otro brazo Vamos a seguir esta línea Vale, ya no la he seguido Porque no sé O cualquier cosa Pero vamos a seguirlo Progresivamente Así Ahí estamos Qué habilidad Aún lo estáis flipando Bueno, pues nos vamos Por aquí O esa es mi intención No, por aquí no es Ya sé dónde lleva eso Canallas Oh, hola Yume Uff Por cierto Yo quiero visitar también El planeta Namek Está ahí al fondo Que no sobra lo que es El planeta Namek También se merece Mi profundo desprecio Y no, no es que me haya acordado Por Dragon Ball Porque Las cosas se dicen Sin ningún motivo Es lo que tiene En hacerse guiones Ya desde el primer vídeo Que he hecho No tengo ningún guión Ni nada Y eso que yo voy a correr Con guiones Y con cosas Pues nada Olvidadlo porque no hay Y se acabó ¿Para qué? Corre, come bien Taurotsuki Come on Que tú can Ahí está Antes se la abría Era un ojo Ahora mismo Está muy claro Lo que es Ha-tan-tan Nasty surprise Uh, 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 uh Wow Oh Ven aquí Fó ¿Cuál es el que nos ha dado de verlo? Este Creo que era un poquitín random eso Ah, da igual Vamos, échame algo Quiero Yo realmente quiero Así me gusta Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Ponme más ¿Nos voy a ir lo suficiente? Qué mal Tú dame de eso Que llevas ahí Dame de eso Pero vamos, hombre Te lo exijo Dame de eso Dame de eso Te quiero más Te quiero más Te voy borracha Cojones Dame de más Gracias Gracias Verde y más ¿Qué es lo que está pasando? Te quiero más, hombre Por cierto, fijaros en estos dos Y aquí se termina A ver si nos dan un wallpaper por lo menos Por caridad, cristiana ¡Ah, que no! Bueno, pues ya que lo habéis visto, no pienso renunciar a mi dinero Debería guardar uno, debería guardar No, no pienso renunciar a mi dinero Vale, ¿por qué he hecho esto? Bueno, gente Ya está aquí el vídeo de hoy Sí, venga, vamos a guardar Ahí andamos Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis suscribiros y comentar y like Y esas cosas que os digo siempre Que a mí me dan igual completamente Pero bueno, que no lo olvidéis Solo lo digo, mira, tengo 7 yumes 7 lunas, 7... Wonderful Y nada, gente No os voy a decir nada más Porque no hay nada más que le den A ver si este vídeo por aquí ¡Oh, sí! ¡Qué bonito se ve esto! Era para sacar una foto y ponerlo de miniatura Bueno, pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!